Música Saludos a todos y bienvenidos al capítulo número 14 de Pokémon Negro 2 Rándolo En el capítulo anterior pues derrotamos al líder de gimnasio y conseguimos la quinta medalla Ahora mismo nos encontramos en Pokémon World Tournament Y no sé qué tengo que hacer, vamos a ver qué me dice el líder de gimnasio A ver, en cuanto te hayas preparado lo suficiente ya sabes Pitando para el mostrador, vale vamos a ver Tengo los Pokémon jurados, ¿cierto? Y tengo a Master de Primera, así que vamos a darle A ver, te doy la bienvenida al Pokémon World Tournament ¿Quieres participar? Eh sí, tengo torneo de ser participado, torneo fallencia, es el único que hay Selecciona al Pokémon con los que quieres combatir, vale Vamos a poner a los tres que les tengo más confianza Eh, participar, participar y participar Vale, no me deja... Ah vale, ¿pueden participar todos? Ah vale, no Muy bien, eh, muy bien Hemos finiquitado los trámites, adelante Venga, ahora sí, vamos a ver de qué va todo esto A ver, eh... Oh, pero mira, aquí está Primero voy a luchar contra el rival Después voy a luchar contra Cheren, me imagino Y posiblemente luche contra Acromo al final Vale, torneo fallencia, combate individual Vale Eh... No entiendo por qué la tía esta, la mina, dice que es de color rojo Y los demás son azules, pero bueno Aquí los entrenadores Pokémon que participarán en este torneo El torneo fallencia acaba de comenzar La tensa espera, la tensa espera ha terminado El torneo fallencia está a punto de comenzar Vale, aquí estoy yo Vale, vamos a pasar eso rápido Vale, ahí aparece el rival Vale, primera ronda, Blade contra Blue A ver, eh... bueno, bueno, ya Vamos a ver qué tal nos va A ver, si tres Pokémon A ver O sea, me encanta el tema A ver, Ampharos, hostia Tremendo Pokémon que me han sacado de primera Lo bueno es que tengo mis Pokémon más levelados de lo que debería Y bueno, vamos a hacerle Gancho Alto Venga, son más rápidos Y Gancho Alto le quita más de la mitad de la vida O bueno, ahora mismo se ha aumentado la defensa No le voy a matar No le voy a matar, pero posiblemente... No sé, es que si lo voy a dejar un pedazo, vas a ver Venga, esto lo sabía Es que siempre es para lo mismo Y encima me paraliza Venga, vamos a ver Somos más lentos ahora, obviamente, por la parálisis Vale, golpe crítico Lo bueno es que golpeo Si no golpearía eso, vea, jodido Venga, Tirogue Tirogue Venga, mira cómo se pone Tirogue Es que me encanta la cara Venga, vamos a poner a Fulgoso Y vamos a hacerle vuelo Venga, a ver Fulgoso Escavar, vale Se oculta bajo tierra, vale Eso no me va a hacer nada porque soy volador Pero encima hago vuelo Y lo voy a esquivar sí o sí Venga, no afecta a Fulgoso Vale, vuelo Lo golpea Seguramente lo mata Sí Venga, ya No, es que le saco 7 niveles Venga, no hay tiene Perfecto Porque con un Andra Satera seguramente muere Venga, ahí No, le dejo un PS Vale, Fogonazo es tipo planta O sea que me va a quitar poco Venga, me baja la defensa especial Pero da igual Yo soy más rápido Vamos a hacerle corte Venga, ya, ahora sí Mighty Gen ha debilitado Me rindo Tiro la toalla Eres muy fuerte Demasiado Pero bueno, ahora me voy a hacer Ahora me voy a hacer yo tan fuerte o más Vale La victoria de la primera ronda es para Blue Pues con todo y con eso Parece que tus Pokémon Se lo han pasado en grande durante el combate Vale, ahora siguen los demás ¿Cómo andará los demás combates? Permanezcan atentos a la macro pantalla Venga Eh, vale Ganó yo Eh, primera Echeren contra Teo Una victoria sin para Teo Echeren se ha alzado con el triunfo Vale, me lo imaginaba Vale, Acromo contra Kike Vale, Acromo va a ganar obviamente Y ahora Ander contra Mina La victoria de La victoria podría haberse decantado Hacia cualquiera de los dos lados Pero al final Ha recaído sobre Mina Vale, obviamente El que va a ganar entre el combate de Acromo y Mina Va a ser Acromo obviamente Venga, ahora me toca luchar contra Echeren Que me tiene que dar Surfe en este lugar No sé cuándo me lo da Segunda ronda de Blue contra Echeren Vamos a ver Venga, vamos a pasarlo rápido Porque no hay tiempo que perder Venga, ahora sí Eh, tres Pokémon A ver el albantula Vale, que bueno Porque tengo a Master de primeras Con Romperrocas Venga, ahora sí El Romperrocas Ah, no, son más lentos Pero vale No hace movimiento de espejo Pero falla El Romperrocas le va a matar Vale, lo sabía Golpe crítico Perfecto Venga, Xaymin Xaymin, Xaymin, en serio Vale, puño de drenaje Eso va a ser Pupa Pero así que hace Pupa, tío Me ha debilitado a Master Bueno, fue un crítico ¿Qué coño con los críticos? Van como cuatro Vale, Xaymin es planta Vamos a sacar a Hollow Voy a hacerle puya nociva Venga, puya nociva Son más rápido Pensaba que éramos más lentos Pero no Vale, puya nociva Lo envenena Perfecto Vale, puño de drenaje Me quita un montón Me ha hecho crítico de nuevo ¿Por qué coño me hace tanto crítico? Vale, venga Así, ya, muerto Por fin Venga, ya El siguiente es octil El equipo habla Vale Venga, vamos a seguir con Hollow Hasta matarlo Venga, puya nociva Venga, ahí lo golpeamos Lo envuelve a envenenar Perfecto Retrocede Venga, ahora sí que lo mato Venga, está muertísimo Sí Venga, ahora sí Me has dejado Anogado Tanto sus Pokémon Como todos Habéis hecho mucho más fuertes Vale, ahora sí La victoria de la segunda ronda Es para Blue Vale, venga Vamos a pasarlo rápido Si he podido llegar tan lejos Se lo debo sin duda A mis Pokémon ¿Por qué no prestas su ayuda De manera incondicional? Quizá no se deba A la relación establecida Entre entrenador y Pokémon Sino a algo aún más simple El vínculo que nace Entre dos seres vivos Que combaten un viaje Vale, se supone que Cheren me tiene que dar a Sur Y vamos a ver Cuando me lo da Vale, segunda ronda Gano yo Venga Continuamos Vale, ahora Vale, obviamente A Chromo había ganado ¿Quién se alzará Con la victoria En el torneo fallente? Vamos a ver Si gana este combate Se alzará Con el título de Pokémon World Tournament Por primera vez Aquí está Blue Venga ya Ahora me toca a mí Ahora viene a Chromo Es la finalísima Su conditante Por ahí viene Vale, aquí viene a Chromo Su meta consiste En tratar de relucir El verdadero posición De los Pokémon Ahí está La final A Chromo contra Blue A ver A Chromo contra Blue Como científico investigador Que soy Mis sueños Hacer realidad El ideal que percibo El cual consiste En sacar a relucir La fuerza latente De los Pokémon ¿Cómo puedo llevar a cabo La tal tarea? En la medida de lo posible Me gustaría seguir estudiando La confianza mutua Entre entrenadores Y Pokémon Te agradecería en el alma Si pudieras demostrar Cuán cierto es mi propósito Venga A luchar A ver Que tan difícil Es este combate Contra a Chromo A ver Eh Tirogue Otro Tirogue ¿En serio? Venga Todos están en el 25 Esto es demasiado mástico Eh Venga Vamos a sacar a Pulgoso Para hacerle Para hacerle vuelo De nuevo Seguramente me va a hacer Esclavar Vale Esclavar lo sabía Vale El vuelo Venga Ahí se punta No afecta a Pulgoso Vuelo Lo mata seguramente Claro Venga Ahora sí Eh Riolu Vale Riolu es tipo lucha también Así que vamos a hacerle vuelo De nuevo Venga Vamos a pasarlo rápido Rompe rocas Vale Eso me golpea y me hace daño Creo que me mata Si me mata Venga Ya ahora sí Va a ser difícil eso Vale Riolu es lucha solamente Así que Vamos a seguir Con eso Venga Eh Esperen un momento Regreso Regreso ahora Vale Disculpen este pequeño corte Es que me llamaron Y bueno Lucario contra Riolu Vamos a ver Entre padre e hijo A ver cuál de los dos gana Eh Vamos a hacerle Rompe rocas quizá Son más rápidos Seguramente sí Vale El rompe rocas le va a quitar un montón Pero no tanto Vale Lo deja Vale El Riolu un enemigo Necesita recuperarse de su ataque Vale Me hace pirotecnia Hostia en serio Bueno pirotecnia me quita muy poco Venga Vamos a hacerle ahora Gancho alto Vale El gancho alto lo mata No me esperaba que me debilitaran a Pulgoso con eso Venga chinchino Venga Gancho alto Muerto no Sí muerto Venga ya Ya he ganado Qué combate tan excelente He aprendido mucho de ti Vale Ahora sí Y la victoria es para Para mí obviamente Para Blue Venga ya Continuamos Venga vamos a pasar eso rápido Porque en serio Eso es un poquito turra Y ya Vale Enhorabuena Has ganado el torneo Fallenza Enhorabuena por haber cosechado Una fabulosa victoria final Blue Me gustaría hacerte entrega De los PB Que te corresponden Vale PB No sé que son los PB Pero venga Hasta la próxima A eso lo llamo A eso lo llamo yo Combatir chavales Ya veréis como a partir de ahora Los entrenadores que quieren participar Na 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 Venga ya Venga va a dar para esta hiedra Y vosotros A ver si os desmelenáis Y le metéis caña al asunto Cuando os enfrentéis contra mí Porque si no Va a ser un auténtico Muermo de combate En fin Tendré que inscribirme Para quitar la tontería A todos los entrenadores Y ya de paso El personal que nos ve Vale Que os decía chavalotes Ya acuden con Como combi a la miel Si siguen Viniendo adversarios De este calibre De todas partes del mundo El nivel general De los participantes También aumentará Venga vamos a pasar eso rápido Porque esto es turra Vale Cheren se supone Que me tiene que dar surf Seguro que los líderes De gimnasio de Tesella También participan Para refinar su técnica Vale Se supone que me tiene que dar surf Pero no me lo ha dado Venga ya nos tenemos que ir ¿No? Venga ya Vale todavía no Ahí aparece el rival Y el Cheren de nuevo Has cambiado mucho Blue Casi no te había reconocido Eres mucho más fuerte Que cuando combatimos En Ciudad de Ngove Viajar con Pokémon Te hace madurar Y mejorar tus habilidades Vale ya aparece Uno del Team Plasma Corriendo Vale Eh ¿Qué ha sido eso? Yo voy tras ellos Ven conmigo Blue Alto Vale Ahí aparece a Cromo Eh No tenéis que por qué Arriesgaros con un asunto Tan peligroso Estoy buscando El Purloin de mi hermana Quizás Quizás lo tengan ellos Vale Se fue Yo también voy Debo a protegerlo Vale Pero Cheren Dame surf Por favor Vale ya No me muevo todavía No logro comprenderlo Esto no es valentía Sino insensatez ¿Acaso un entrenador Puede hacerle todo Mientras Puede hacerlo todo Mientras tenga sus Pokémon Consigo? No, no No puede ser cierto El Bijo no entiende Ah Venga ya Eh Venga todavía no me puedo Venga ya me puedo ir Pero es que a lo que quiero llegar Es que quiero 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 surf Vale Me he entrado a este barco Sin querer Exactamente a donde tenía que ir En este barco Hace un frío que pela Y otra cosa Eh Parece un barco viejo Y destartalado Pero es una mera fachada Vale Ahí aparece el de Team Plasma Eh ¿Y qué más os da? Si os vamos a hacer Puré igual Vale Ahí aparecen Buf Aparecen muchos Vosotros Entonces esta es la guarida Del equipo Plasma Eh Respuesta correcta Yo no lo habría dicho mejor Vale Aparecen muchísimos más Y somos un montón Y esto Y esto es todo Por mi que vengan más Ja 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 Que chulería Adelante Acabemos con ellos Plasma Os aviso Voy a soltar toda mi furia Vale Eh Empezaremos por ti Vale A luchar Uf Tío Esto parece Turba Lo bueno es que tienen un Pokémon cada uno Waylor Waylor es un Pokémon muy fuerte Venga Master Es que Me acabo de dar cuenta De que no tengo ningún ataque eléctrico De planta Eh Venga vamos a ver Bueno si tengo yo de hojas con este Vamos a cambiar a Reiki Vamos a hacerle super dientes Y después yo de hojas Vale Danza Kaos me confunde En serio me confunde Dios No tengo nada Para curar Eh Vale Vale no Eso cura la parálisis Solamente Dios me han jodido Ya Venga Cambiamos al Zoro Venga Ahí está Vale Aún sigo sin saber Por qué brilla de esa manera Vale Me hace por algodón Me baja mucho la velocidad Venga Cambiamos a Reiki De nuevo Venga 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 ahora si Conjuro Conjuro no se que hace Vale Evita los golpes críticos Vale super dientes Evita el ataque Como coño va a evitar el ataque Una ballena gigante Va a evitar el ataque En serio Venga De hojas Vale Puño cometa Vale Puño cometa Vale Pensaba que me iba a golpear Cinco veces Pero no Venga ya Le matamos Por fin A ver Bueno ya Este era el único Pokémon Que tenía Veo que Venga ya Que tiene plena confianza Ya Siguiente Vamos Dos pisos Y acabar con ellos Ahora me toca a mí O mejor dicho A Trubis Vale Tuve mucho que ser un Trubis Vale Un Pokémon Mis Dribus Lo bueno es que es Mis Dribus Ahora venga Vamos a hacer Le romper rocas A ver si lo mato Pero es que es Mis Dribus Vale No lo he matado Pero el triataque Me va a quitar mierda Seguramente si Necesito recuperarme Rayo Vale mira Me gustaría tener un movimiento así Venga agárra metal Ahora si muerto Plasma Plasma ¿Por qué coño grita plasma? A ver Nos están dando para el pelo Esto me recuerda a la paliza Que nos dieron hace dos años Vale ya ¿Me puedo mover? Vale hay que ayudar Los tengo controlados Voy a ayudar a Cheren Vale Va es hora de ir Dos contra uno Blue Échame una mano Quiero mostrarles de que somos capaces Cuando nos unimos Venga vamos a ver Venga Si Cuatro Pokémon Ahora son Miltan y Timur Uff Eso va a doler Venga tiene un Lothar ¿Por qué coño tiene un Pokémon tapado? Venga gancho alto Al Miltan Venga Miltan Hace Está haciendo venganza En serio Venga Venga No se te ha pasado Pero igualmente Vale air afilado Por poco y me mata Bueno Impulso de Timur Hostia Venga gancho alto Al Miltan Aero Chorro En serio Bueno lo bueno es que no me lo hace a mí Venga gancho alto y mata Evita el ataque En serio Evita el ataque Es que odio cuando le evitan los ataques Vale llama a Gélida Hostia Buen movimiento que tiene el Timur El Lothar Llama a Gélida Y lo ha matado A ver cual saca ahora Arkeos Vale A ver Ahora si Golpea al Miltan Por favor Vale Arkeos hace vendetta Al Lothar Lo mata A ver Gancho alto Venga ya Lo que me pude haber evitado Si lo hubiera golpeado la primera Venga ya Ahora si 31 Cherry Venga Cherry Y vale Tiene un Sock También Intimidación de Cherry En serio Bueno Vamos a hacerle guerra metal A la Arkeos Ya que es roca Venga me hace gran ojo No se que hace Venga Si Sock usa testarazo Muy buen movimiento Pero no le va Lo mata Si lo mata Perfecto Muy bien Muy bien Venga Sock se hace daño Hostia le quito mucha vida El testarazo Venga Eso Rayo de hielo ahora Vale Vamos a cambiar Vamos a sacar a Pulvoso Y a ver si el Sock le hace algo Que lo mate Venga Besomoroso ¿A quién? Ah vale A Cherry Lo ha dormido Ahora vamos a hacerle Vamos a hacerle Venga Vamos a hacerle vuelo Ya Al Cherry Venga Es que lo estoy pasando rápido Pero aún así Mi opinión va muy lento Vale Ahora si El vuelo lo mata Muy bien Ya Listo Venga Los dos han perdido El líder de gineasio es fuerte Pero tú no le ves A la saga Y eso que yo también Tenía una combinación igualita Vale Vamos a ver Gracias Te has hecho realmente fuerte Ahora voy a ayudar a Blade Vale Tengo que ¿Puedo irme a curar? Si me dejan irme a curar Me dejan irme a curar Pero venga Ya vamos a ir al minuto 20 Y todo esto Pues se va a ir un poquito a la mierda ¿Sabes? Venga Rápido Porque quiero irme a curar Vale El centro Pokémon estaba por aquí arriba Si Míralo Venga Y ahora por aquí Venga Vamos a curar Y creo que Cuando terminemos el combate Con los del equipo plasma Vamos a dejar el capítulo hasta aquí Porque en serio Ya llevo bastante tiempo grabando Otro capítulo de relleno Venga Vamos a irnos rápido Porque en serio El tiempo que perder No podemos No podemos No hay tiempo que perder Venga Por aquí En que momento En que momento Es que Cheren me da En que momento Cheren me dará El movimiento ese El surf Vale Venga Ahora vamos a ayudar al rival Échame una mano Que quiero acabar con esto Con esto enseguida Vale Está buscando El chico todavía está buscando A quien le robaron el pulmón Venga Duval y Minchino Venga Ah mira El Ampharos En serio Pero me sacó un Ampharos En el Pokémon World Tournament Y saca uno ahora En serio Que dice que no me lo puedo creer Venga Vale Vale Más que sube el 32 Ampharos usa chispa De nuevo Lo va a matar Venga ya A ver Con Galade Uf Galade En serio Galade Mira tú Voy a disfrutar Un montón Voy a disfrutar Mucho Acabando con este Pokémon En serio Porque Este Pokémon Es entre este Osea Ralce y sus evoluciones Todas Me caen fatal Los odio Voy a disfrutar un montón Acabando con estos Venga Vamos a hacerle Eh Estiquico lucha Vamos a hacerle Garra Metal Garra Metal Venga ya ha muerto Uf Me ha encantado Me ha encantado Derrotar este Pokémon Porque lo odio Lo odio Eh No fastidie Eso no Que hacemos Los hemos derrotado a todos Y ahora Que tal si nos Contáis todo Lo que sabéis Sobre Purloid Cierto Yo también quiero averiguar Ciertas cosas ¿Qué ocurre aquí? Vale aparece alguien nuevo Eh Este no sé quién es Eh En fin Pero si eres el que estaba temblando En los almacenes frigoríficos ¿No? Te llamas Nem Menek Dime ¿Qué pretendías hacer aquí En este barco? Tú Mi intención es utilizar de nuevo El Pokémon Dragón Legendario Para conquistarte Celia Y no permitiremos Que ningún entrenador Se Inmiscuya En nuestros asuntos Eh Trío Sombrío Llevaoslos de aquí No es para No es por nada Pero no somos tus Lo sé Pero haced lo que os digo Y deprisa En tal caso Vale Nos desaparecen El Trío Sombrío ¿Quiénes son esos? Ah Maldita sea ¿Dónde se han metido Los del Equipo Plasma? Vale Eh El Trío Sombrío El Trío Sombrío Poseen unas facultades especiales Que les permiten bloquear Los movimientos de la gente Pero me inquieta profundamente Lo que acaban de decir Que van a utilizar de nuevo El Pokémon El legendario Pokémon Dragón Para conquistarte Celia ¿Qué habrán querido decir con eso? Recién a mis secos Se marcharon desde Celia Que yo sepa Blue Me voy a la Ruta 6 Que quiero investigar una cosa Ten mucho cuidado Vale Pero no me da surf Vale Creo que me la da en la Ruta 6 Así que creo que voy a irme para allá Oye Vale Tengo vuelo Así que no voy a perder el tiempo caminando Eh Venga Estuvoso Vuelo A ver dónde se encuentra la Ruta 6 ¿Cierto? Vale Eh No Me he movido donde no quería Me he movido donde no quería Venga Eh Pokémon Eh No Zorak no Salir Venga Vuelo Venga Venga La Ruta 6 se encuentra Aquí Vale O sea Se encuentra Hacia la derecha Hacia la izquierda De Ciudad Fallenza Venga Nos vamos Bueno ya Vamos a dejar este capítulo hasta aquí Espero que les haya gustado Y si fácil ya saben lo que tienen que hacer Eh Espera Déjame terminar de curar Venga Ahora sí Eh Ahora sí Si les haya Si les gustó este capítulo ya saben lo que tienen que hacer Soy BlueWalfair y nos vemos hasta la próxima Bye ¡Suscríbete al canal!